Hola amigos, pues en esta ocasión vamos a preparar un potaje de garbanzo con verduras y chorizo. Para esta ocasión necesitamos una patata, judías verdes, pueden ser las planas o las redondas, en este caso he conseguido las redondas, sal al gusto, chorizo, pimentón dulce, dos tomates, un puerro, un pimiento verde y aceite de oliva, puede ser aceite vegetal, de girasol, lo que vosotras tengáis. Bueno amigos, comenzamos. Bueno amigos, pues aquí ya hemos puesto la olla, hemos echado todas las verduras troceadas, en excepción del tomate que lo he puesto entero, y los ajos que anteriormente me había olvidado deciros. Pues cuando el agua esté caliente, procederemos a echar los garbanzos. En este caso, el agua tendrá que cubrir tres dedos por encima de donde se encuentran los garbanzos. Hacerlo hervir en un promedio de 45 a 1 hora, dependiendo el tipo de olla que utilicéis. En este caso, yo estoy utilizando una olla normal, aunque tiene el formato de olla rápida, pero no la utilizo como olla rápida, la utilizo como olla normal, ya que la olla rápida me da miedo por un percance que tuve anteriormente. Está de más decir que los garbanzos un día antes se ha tenido que remojar por un lapso de 10 a 12 horas. En este caso, ya están escurridos, preparados para ser echados a la olla. Con respecto al pimentón dulce, yo le suelo echar una cucharada pequeña. Bueno amigos, seguimos esperando a que el agua caliente para poder echar los garbanzos. Bueno amigos, ya el agua está muy caliente y he procedido a echar los garbanzos. Los garbanzos están aquí abajo. El agua ha cubierto unos tres dedos, tal y como les dije. Pues ahora tapamos y esperamos unos 45 minutos a una hora. Vamos viendo y vamos moviendo. Y yo lo que suelo hacer es al final echarle la patata para que le dé un poquito de espesor. De todas formas, toda esta verdura que hemos echado, luego echaremos en el vaso y lo trituraremos. Aquí tenemos la verdura triturada, lo cual procederemos a echar a la olla. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. Unos garbanzos deliciosos y muy nutritivos. Si les ha gustado, no olviden darme dedito arriba y escribirse a mi canal para seguir haciendo muchas más recetas. Déjame un comentario a ver qué tal les ha salido. Gracias.